Vamos a ver, hermanito, voy pa' ese lado, yo. No pude filmarlo. Es que Mario está fuerte, yo quiero ir a ese lado. Lo salvé, lo salvé, lo saqué, lo saqué. Lo saqué, lo saqué. ¡Ay, guaputa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Guaputa, ve que lindo! ¡Ay, ven, salve esto! ¡Eso, WinRow, madre! ¡Ay, papá! ¡No, Mario, no se meta ahí, dice que no se le acerque!